Se me ocurrió pensar en por qué las tarahiras, surubí y otras especies cazadoras de día las encontraba así, pero de noche eran totalmente activas y cazadoras. Como primera medida estudié la anatomía del ojo del pez, la cual es similar en algunas cosas y siente con carencias en otras. Como por ejemplo el reflejo fotomotor, que es esto, la pupila de los peces no se contrae ni se dilata. En nosotros los humanos la pupila se contrae y dilata para cerrar o abrir el paso de la luz, pero en los peces esto no sucede. Eso explicaba el porqué de día buscaban sombras. Luego pensé en su principal fuente de alimento, mojarras y dientudos, y descubrí algo fantástico. Por alguna razón su escamado de día es un excelente camuflaje entre piedras y el fondo del río o de la zona donde estén, pero de noche, ante el mínimo estímulo de luz, su escamado tiende a brillar. Y pensé, ¿algunos insectos son atraídos por la luz y eso los ayuda a comer? La alimentación de las mojarras es realmente muy variada. Por otra parte, vi que las mojarras de día se las vi navegar muy tranquilas, por cualquier profundidad y en grupo, pero de noche, era totalmente distinto. Se enloquecían, subían a la superficie y bajaban rápidamente, y sin duda se sentían protegidas o atraídas por la luz. En plena noche y oscuridad probé poner una linterna y todas las mojarras venían hacia esa luz, y a la vez que esto sucedía, los depredadores se alejaban. En este momento estamos totalmente en la oscuridad, apuntando hacia acá. Acá tengo preparado el flash. Vamos a probar a ver por dónde andan las mojarras. El zurbilla estaba cazando, hay mojarras dispersas por todos lados, y ante un estímulo de luz, por alguna razón tienden a venir hacia donde la luz está. Seguramente se deben sentir más protegidas por esta luz, y por eso todas empiezan a arrimarse hacia donde está la luz, y al mismo tiempo los depredadores se cuidan de acercarse. A medida que voy corriendo la luz, se van arrimando también las mojarras. A pesar de que está el depredador cerca, la mojarras se acercó igual y se puso realmente en flanco de ser comido. Seguí investigando y me encontré con lo que al fin le dio un cierre a mi teoría. Muchos animales en sus años de evolución han desarrollado distintas herramientas de supervivencia, y una de ellas es el tapetum lucidum, una membrana que se encuentra detrás de la retina o en otros lugares del ojo, según el animal, que son como espejos que se encargan de aumentar la luz que ingresa y es captada por los fotorreceptores, lo que ayuda a mejorar la visión nocturna. Lo mismo tienen los gatos y muchos animales. Esto mismo sirvió de inspiración para crear los ojos de gato en la bicicleta y muchos otros materiales respectantes. Ahora la pregunta que me hice fue, ¿Tienen las tarareras y su rubí la capacidad de aumentar la luz dentro de sus ojos? La respuesta era simple, solamente hay que pasar una luz delante de sus ojos en la oscuridad, para ver si sus ojos tenían la capacidad de absorber esa luz y multiplicarla dentro de sus ojos. Y así descubrí que estos peces tienen un brillo impresionante, y no así las mojarras. Cambia tanto el tamaño del ojo como la posición de los ojos, tanto en la mojarra como en los otros peces depredadores, dándole un punto a favor a los depredadores. Por lo tanto, en conclusión, de noche estos peces tienen mejor visión que sus presas, y el escamado de sus presas no colabora en camuflarse con el fondo ante la luz. Parecería ser favorable tirar nuestros señuelos ante una estructura de sombras, ¿no? El día a día en los peces es comer sin ser comido, y de noche sienten seguridad para concretar sus ataques a través de la visión. Pero la visión no es lo único que los ayuda a concretar un ataque, pero eso lo veremos en otro capítulo de Ciencia y Pesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!